Nos acompañan aquí amigos de Coahuila que vienen a apoyar a Reyes Flores en esta protesta pacífica. Y nos fue muy bien ayer con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde estuvimos denunciando precisamente lo que todo Coahuila y todo México ya sabe, que en sus manos de los siete magistrados está el restituir el Estado de Derecho, la democracia de los coahuilenses, sobre todo en el precedente, rumbo al 2018, para dejar atrás un Estado donde han gobernado 12 años, ligados al crimen organizado, endeudado, promoviendo la corrupción y la impunidad. Ya no queremos más de ello, sabemos que nos asiste la razón y el derecho, y por eso es que Coahuila Digno, este gran movimiento ciudadano, sigue en pie, y no vamos a dejar de luchar hasta conseguir la anulación de la elección. Ahora llegaron gente de Toclova, de Torreón, de Sardillo, de Parra, que vienen a apoyar a la decisión de Reyes. Nosotros pues ya, por viernes, ayer conmigo fue el nuevo macho con el secretario Almagro, e inmediatamente puso un clic, mandó un mensaje seguramente al tribunal de los reglamentos mexicanos, donde, como le dijimos, no les pedimos el favor simple y sencillamente que se apeguen a derecho, porque el apegarse a derecho propiamente es la anulación de la elección de gobernador en gobierno. Hay elementos contundentes en cada uno de los expedientes para jugar la elección. Las resoluciones del INE, la presencia de nosotros, el respaldo, la solidaridad, el reconocimiento a los reyes y a muchos coahuilenses que desde sus trincheras han mantenido un arquitecto digna, es una expresión de lo que estamos pensando, muchos coahuilenses, miles de ciudadanos que participaron en la elección, que han seguido luchando junto con nosotros en esta tarea, en esta lucha cívica, porque no solamente es una lucha por segundo la elección, hubo un fraude en Coahuila, y lo que estamos impulsando es que se respete el derecho político de los ciudadanos de Coahuila, su voto, su sufragio, y que se consolide el esfuerzo de participación democrática de muchos coahuilenses. La elección debe ser anulada, es en la expectativa que tenemos los ciudadanos coahuilenses, y la responsabilidad está en los magistrados del tribunal.